Hola amigos, felicidades a todos los periodistas panameños en este Día del Periodista. Hoy me invaden muchos recuerdos de los años en los que trabajé haciendo periodismo en Panamá, mi país. Recuerdo con mucho cariño a los compañeros de KW Continente, a la familia Correa, a mis compañeros, a todos los recuerdo con mucho cariño, a mis compañeros del periódico Mi Diario, allá de Corporación a Prensa, también los recuerdo, a Álvaro, que fue mi jefe inmediato, también los recuerdo, no solamente a él, a todos los que han trabajado conmigo, a los compañeros del periódico El Siglo, que siempre digo que es mi periódico porque fue el lugar en donde más tiempo trabajé. Recuerdo con gran cariño a todos mis compañeros del periódico El Siglo, incluso a los que no están, incluso a los que no están, a Don Jaime Padilla, a Blas Julio, a todos, a Santa María, a todos mis compañeros, muchos de los cuales ya no están entre nosotros. A todos ellos los recordamos en este Día muy especial. Y yo insto a las nuevas generaciones de periodistas a que hagan buen periodismo, un periodismo de calidad, pero lo más importante, que le pongan amor a esta profesión. El periodismo es una profesión muy hermosa, sin embargo, es muy compleja. Y es una profesión a la que debe tomarse muy en serio. Y todo aquel que entra al mundo del periodismo debe hacerlo convencido por ese amor, el amor a la verdad, el amor a la gente y el deseo de informar. Felicidades, compañeros periodistas, en este Día del Periodista Panameño.